La Mesa por el Derecho a Defender Derechos presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre la situación en El Salvador respecto a la protección de personas defensoras de derechos humanos de las mujeres, personas LGBTI y la niñez. Los representantes de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos expusieron ante los comisionados de la CIDH que en El Salvador se vulneran los derechos de las personas sin que existan mecanismos de protección. Explicaron que la situación se agrava en los casos que involucran a personas de la comunidad LGBTI, mujeres y personas ambientalistas. Denunciamos que las diversas violencias contra las mujeres de todas las edades se justifican y naturalizan, sobre todo cuando son cometidas por funcionarios o personalidades públicas. Además, no solo se prohíbe de manera absoluta el aborto, se criminaliza a mujeres pobres a causa de abortos espontáneos o partos extrahospitalarios, condenándoles hasta 30 o 40 años de cárcel. Además, las personas defensoras ambientalistas que participan en la defensa del derecho humano al agua y su no privatización, en el marco de la propuesta de ley general de agua que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa, enfrentan distintas agresiones por parte del Grupo Tepoder. En este marco ya se contabilizan tres feminicidios de defensoras vinculadas a esta lucha, cuyo enfoque de investigación no está valorando la posibilidad de que estén vinculados a su labor, sino que se empieguen más como delincuencia común. De acuerdo con la exposición, no existen verdaderos mecanismos ni leyes que protejan a las personas defensoras. Por lo tanto, pidieron a la Comisión recomiende al Estado salvadoreño velar por el cumplimiento de la Ley para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, marcos normativos que velen por los derechos sexuales y reproductivos, y una ley integral que proteja de forma individual y colectiva a las personas defensoras de derechos. Insta al Estado salvadoreño a reconocer públicamente el impacto de la violencia que enfrentamos en El Salvador, las personas defensoras de derechos humanos, propiciando además las medidas inmediatas de protección a quienes ya están siendo agredidas por su labor. Como parte del reconocimiento se deben tomar las medidas necesarias para la documentación y sistematización de casos contra personas defensoras de derechos humanos. En este sentido, exigimos un marco legal que reconozca las particularidades de protección de las mujeres defensoras en su diversidad, desde un enfoque de género y protección integral, así como una construcción conjunta de planes y medidas de protección, partiendo del reconocimiento de nuestra labor, que no incluye nada sobre nosotras sin nosotras. La mesa ya presentó una propuesta de ley ante la Asamblea Legislativa, donde se plantea la necesidad de reconocer la labor de las personas defensoras y la creación de un sistema nacional de protección. La audiencia viene como a impulsar un poco también el trabajo que han estado haciendo las organizaciones, como decía, esta propuesta de ley, la construcción de política que están trabajando las organizaciones de sociedad civil, encabezada por FESPAD, y que se cree en sí un sistema normativo, un sistema de protección de defensores. Durante la audiencia, las comisionadas recomendaron al Estado salvadoreño que, entre otras cosas, busquen medidas claras de protección y establezcan protocolos de actuación ante violación de derechos humanos. Asimismo, solicitaron conocer la propuesta de ley elaborada por la mesa. En ese sentido, las organizaciones esperan que el Congreso estudie el documento para que se logre un acuerdo favorable para las personas defensoras de derechos.